Otra vez estoy sentado en lista de espera Solo en un barco que abandonó la marea Y si quiero recordar su nombre no puedo He perdido parte de la vida y juegos de azar No soporto el peso que llevo La vida ya no me da Alguien, alguien, alguien a quien amar Necesito encontrar la luz que me llevará Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Veo en mis ojos parado hoy frente al espejo Desechos de un hombre cansado sin ponerse viejo Y la luna dejó de encenderse en las noches Su reflejo ya no ha dibujado las siluetas al mar Ya no sé si mi destino el camino conoce Pero me siento mejor si tus manos me dan Alguien, alguien, alguien a quien amar Necesito encontrar la luz que me llevará Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Alguien, alguien, alguien a quien amar Necesito encontrar la luz que me llevará Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Alguien, alguien, alguien a quien amar Necesito encontrar la luz que me llevará Necesito encontrar la luz que me llevará Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Alguien, alguien, alguien a quien amar Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Al mundo que prefiero que digan que soy forastero Gracias por ver el video.